El senador por Lanzarote, Joel Delgado, mantuvo una reunión con el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, tal y como se ve en esta fotografía, respecto a las intervenciones previstas del plan director del puerto de Arrecife. En el encuentro, Delgado expuso la importancia de mantener la ejecución de las obras del cierre sur en los mismos términos en los que se recoge en el documento reajustado en los plazos previstos. A la reunión también asistió el presidente de la Cámara de Comercio, José Torres, que junto a Delgado se mostraron contrarios a la propuesta alternativa que plantea la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que se aleja del plan director al sustituir la ampliación del muelle de cruceros y posterior cerramiento por la colocación temporal de un cierre móvil flotante. La propuesta del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, está valorada en unos 6 millones de euros, frente a la propuesta inicial del plan director presupuestada en 23,4 millones. Además, el ministro se mostró interesado en la demanda de la autonomía del puerto de Arrecife y la creación de una autoridad portuaria propia.